Bueno, vamos a hacer un problema típico de selectividad sin números. Tenemos un plano inclinado alfa. Nos dicen que cae, que roza durante una longitud L sobre el plano inclinado. La velocidad inicial es cero. Y nos preguntan, nos dicen, perdón, que la distancia que recorre sobre el plano horizontal es la cuarta parte de lo que recorre en el plano inclinado. Nos dicen que en el plano inclinado no tiene rozamiento y nos piden el rozamiento en el plano horizontal. Bueno, lo vamos a hacer por energía y vamos a tener en cuenta tres puntos. Punto A, que es cuando se suelta. El punto B, cuando llega a la base del plano inclinado. Y el punto C, cuando se para. En este intervalo no tenemos rozamiento. Por tanto, la energía inicial, la energía en A, tiene que ser igual a la energía en B. ¿Qué energía tiene en A? Tiene energía potencial gravitatoria debido a la altura a la que se encuentra. ¿A qué altura se encuentra? Pues en este triángulo puedo hacer, usando el seno, el seno de este ángulo es H, que vamos a llamar a la altura, partido de la hipotenusa, que es L. Por tanto, la altura es L por el seno del ángulo. Entonces, la energía potencial inicial que tiene, vamos a dividirla en dos. Energía en A potencial más energía en A cinética, tiene que ser igual a la energía en B potencial más la energía en B cinética. Energía en A potencial, pues sería la masa del objeto por G por la altura que hemos visto que es L por el seno del ángulo. ¿Energía cinética que tiene? No tiene. ¿Por qué? Porque está parado. ¿Energía potencial en B? No tiene porque suponemos que aquí la altura es cero. ¿Energía cinética en B? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad que lleve en B. Por tanto, la energía que tiene en B va a ser esta. La misma energía que tiene en A porque no se pierde energía. La voy a expresar así porque la velocidad ni me la piden ni me interesa. Esta es la energía con la que llega B. Y ahora, de B a C hay un rozamiento. Como hay un rozamiento, tenemos que tener en cuenta que la energía en B se gasta por un lado en el trabajo de rozamiento hasta pararse, más la energía que tiene en C. Está claro que como está parado y una altura de cero, la energía cinética, la energía total en C es cero. Así que puedo decir que la energía en B es igual al trabajo de rozamiento. La energía en B ya sabemos que es M por G por L por el seno del ángulo. Y eso tiene que ser igual al trabajo de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento, que es mu por M por G, por el desplazamiento que nos han dicho que es un cuarto de la longitud. Como podemos ver, de aquí se nos simplifica la masa y la longitud. Y puedo despejar mu y G también. Puedo decir que mu, coeficiente de rozamiento, es cuatro veces el seno del ángulo. Ejercicio bonito, sin números, donde se ven muchas aplicaciones de la energía. ¿Vale?